Bienvenidos chicos y chicas al mundo de Magirus. Bueno, ¿qué contaros? Ha llegado la actualización. Para mí un par de días más tarde que los servidores de prueba, como siempre. Bueno, estamos tranquilitos, no tenemos prisa por muchas cosas. Me voy cogiendo los puntitos, los diamantitos. Y vengo con la actualización. El refor que le han hecho a Muse, ya era hora, para poder volver a hacer tiníbridos. El curar tres aliados y disminuye un 10% por rebote, antes era de 20. Eso es un buen buff. Luego luz bendita de proteger almas heridos y otorgarle un escudo. Y si tiene un efecto de recongeneración, recupera directamente la vida. Y se quitan los efectos. Antes no pasaba y te lo mataban fácil, pero con esto yo creo que va a ser la hostia. Y piedra divina, mejorar más o menos como Merlin, pero en versión híbrida. Poder mágico, poder físico a todo el equipo. Y su efecto pasivo de causar que las habilidades de curación se transformen en una super cura, aumentando un 20%. Bestialidad. Bueno, y ahora ya viene el contenido en sí, ya tenía que añadir algo, pero es por lo que venimos al vídeo. Se ha aumentado el nivel de tropa máximo a 115. La campaña capítulo 24-25. Niveles de héroe y habilidades 115. Y mejorarlos a rojo 5. ¿Cuándo acabaremos? Cuando lleguemos a platino super majo a nivel 200, más o menos. Materia de equipo para el equipo morado. Y se ha ampliado la mamorra al piso 200. Vamos por el 120 y tanto, que no me lo paso ni para atrás. Y quieres que llegue al 200. Chúpame la. Bueno, lo dicho. Y se ha añadido el capítulo 10 de Ruinas Antiguas. Ahora podrán mejorar los talentos naranjas hasta nivel 12. Y vas a tomar por culo. Campos de prueba. Dos nuevos niveles. Y el nivel máximo de campo de prueba se ha aumentado a 60. O sea, se las concesiones. Ya era hora también. Subterra. Niveles 17 y 18. Perdónenme ustedes. Y fragmentos de las runas nuevas. Muy bien. Tesoro del abismo. 15 y 16. También era hora. ¿Vale? Y por lo que yo vengo para el siguiente vídeo es Torre de Babel. Tres niveles más. Vamos a por ello, señores. Igual que los nuevos ataques reunidos. Con mejores recompensas. A los niveles 10. Muy bien. Paso de mercenarios. Los edificios a nivel 100. Nuevo mercenario. El jabalí mutante. No siente dolor ante el daño mágico. Y se vuelve más fuerte a medida que avanza el combate. Su ataque crece continuamente. Qué gran guerra. Un pequeño nerf para la lucha con mercenarios. Pero bueno, tampoco pasa nada. La alianza por fin sube a nivel 11. Nuevos contenidos en la tienda de alianza. Territorio de alianza, llamasacre y otro modo de juego se han mejorado próximamente. Ya era hora. Y bueno, la academia a nivel 15. Tal, tal. Y una nueva apariencia al llegar al nivel 15 del castillo. Ya está. Santuario de guerra. Nueva tecnología de fragua. Nueva y nuevas runas para poder hacer. Ya era hora. Mercado objetos en honor al nuevo límite de nivel. Voy a echarle un ojo. Lo veremos. Nueva modelidad de juego entre servidores. Que es la cruzada gloriosa. Que ya hace tiempo ustedes vieron algún vídeo por ahí de alguno como yo. Pero no mío. Porque a mí no me interesaba nada más que hacer cuando llegara. Que es lo que mola. Porque es algo que no puedo ver. Se ve. Tenemos que verlo. Llegan los artefactos rojos. La de dorado pasamos a calidad roja. ¿Vale? Como de declarar. Usar gemas estelares para utilizar rojo. Los artefactos naranjas con el nivel y las estrellas completos. Muy bien. Nivel máximo de artefactos. Al aumentar el nivel de calidad se puede aumentar el nivel y las estrellas del artefacto. O sea, mejorar las habilidades del héroe. Equipo un conjunto completo de artefactos rojos para mejorar habilidades. Como las ferales. ¿Vale? Mejorar los artefactos rojos a estrellas completas. Y al nivel máximo también mejorar las habilidades. Cambio. Dado que los artefactos rojos pueden mejorar las habilidades del héroe. Una vez que un artefacto avanza rojo se vincula al héroe y no se puede quitar. Mejoras de estrella y nivel. Se puede aumentar el nivel y las estrellas en artefactos malmacenados. Muy bien. Y bueno, las mejoras. La interfaz del pase mágico. Se soluciona un problema en el fondo de crecimiento que desaparecía y no te daba nada. La meditación. Mostrará el poder adicional recibido. Cuando se aumente el nivel de habilidad. No estoy haciendo meditación así que me da un poco igual. Y se han mejorado los controles para la meditación. Pues muy bien. Bueno. Vamos a ir a empezar pues. Ya que estamos viéndolo. ¿Vale? Vamos a ir a las concesiones. Vamos a ir a sacar mis concesiones. Son 29 las que tengo nuevas. Literalmente. Pues bueno. Héroes. Bueno. A más 7. Te pide. 8. ¿Vale? A rojos. Pues unos cuantos. Tengo 13 sobre los 12 que pide. Y como no tenemos héroes. No tengo 20 héroes. Pues bueno. Nos quedaremos aquí. Pero oye. Concesiones actuales están bastante decentes. Las cañones de tierra vacías. Eso me dan un poco igual. Sinceramente. ¿Dónde está? La cruzada no es aquí. ¿No? Eso de cruzada. Bueno. Quería ver dónde te sale la gloriosa. Si va a salir aquí o va a salir allí. Bueno. Voy a ir a solicitar unas cositas que me han faltado. Bien. Conseguir nuestro orbe. Esta mierda que... Uf. La de 4 o 5 de panes me vendría de puta madre. La verdad. Hay que adelantar mucho. Hacer muchas cosas. Pero bueno. No voy a gastar nada. Lo dicho. Tenemos una universidad que hay que ir haciendo. Me han llamado la atención. Esto. Señores. Viene. Se viene. Hace mucho que no juego. Tendré que ver mis vídeos. Pero la vamos a jugar. No dudéis nada. ¿Vale? No dudéis nada. Porque la voy a acabar jugando. Esta noche. Hay directo. Tenemos. Torre Babel. Mi prima fractalia. ¿Vale? Que os quede claro. Torre Babel. Voy a jugarla yo ahora. Sinceramente. Vamos a hacerlo. Subete ahí arriba. Aguántatela ahí arriba. Vamos a coger la Epe Gratty. No estoy jugando mucho esta baza. La verdad. No estoy jugando mucho yo esto. Hoy. El pase no me interesa. La mejora. Bueno. Esta. Mis últimas compensatorias. Valor de artefactos. Me he hecho 1200. Pensando que tenía los 1800. Que es como hemos hablado en alguna ocasión. Para ir mejorando. Lo mejor que podéis hacer es. Llegar a 1800. Y gastaros en este. En la gema lunar. ¿Vale? Luego está la energía de artefactos. Esto. Bueno. Si la llegáis bien. Pero no compensa. Y esta tampoco. A todo el mundo le compensa comprar esto. Por 1200. En ese caso. Pues no lo enseñé el otro día. Pero yo en artefactos. Bueno. Tengo a mi prima. ¿Vale? Ya te enseñan los estos. Yo tengo casi todo lo bono. Porque la tengo a nivel 40. Uno 50. Otro 40. Dos de 30. Me faltan. Pues bueno. Los cofrecillos y demás. Te dice. No. Compralo de aquí. No. No voy a gastarme oro. Ya llegaremos. Y aquí tampoco tengo. Podemos ir a ver. Los efectos que hace. Que yo creo que no. La va a mejorar. Pero no. Mayor duración. Y mayor duración. De la rafa mágica. Y mayor daño continuo. Bueno. Ya lo veremos. Yo de momento. Pues. Que eris que os diga. Me falta. 4 a nivel 40. Para activar todo eso. Y los 4 a 50. Para activar el resto. Y activarlo todo. Aquí ya me está diciendo. Eh. Primo. Mira. A gema estelar. Que no sé dónde se va a conseguir esa. Pero bueno. Ya lo iremos viendo. Vale chicos. Aquí se puede ver que. Tampoco es que. No los almacenes vacíos. Tengo solo esto. Mucha gema estelar. Para su potencial. Y ya está. Ya os iré enseñando un poquito más. Cuando tengamos más tiempo. Luego un poco bueno. Estas cosas pues. Como dice cualquiera. Lo blanco. Lo púrpura. Hay que pasar el 181. El 141. Bueno o sea. Yo llego aquí. Porque no llego a más. Pero lo gracioso es. Esto es un buff. Que dije yo hace mucho tiempo. Tenían que arreglarlo. Y siguen sin arreglarlo. También es muy condicionante. Vale. No lo estoy guardando. Pero lo vamos a explicar. Es muy condicionante. Esto. Se activa con nivel 9 de forja. Hay a muchos que. Bueno. No los tengo reforjados. A muchos de estos por la materia. Gracias a. A que estoy aquí pegadito. En el 124. No lo conseguimos. Pero vamos. No os preocupéis. Que lo tengo. Prediseñado. De que vamos a tener que darle. Muy muy duro. A pesar de que ya me aburro un poquito. Bueno. Y que deciros. Hay que deciros. Que esto si lo compro. Uf. Estas cosas yo las compro. Estamos subiendo a Flint. Todos sus talentos a mansalva. Potenciación al 8. Máximo. Pues bueno. Le falta un nivelito. Esto ya se pueden subir bien. No lo tengo mejor. Pero bueno. En arena. 9.93. Un poco. El continuo cambio de equipo. Es lo que me ocurre a mí. Lo he explicado mil veces. Pero. No duele. Vamos a buscar algo. Un momentito. Yo es que tengo mucha batalla. Bueno. Hace un día Richie. Pues me bajó. Y tampoco. Nada del turno. Pero siempre andamos en niveles un poquito. Más altos. Mira. El copy. Lo que se está jugando ahora. Sí. Te he quitado a Merlin. Este es para que aguante. Mi primo Flynn. Pero. A mí Merlin. Necesito que regenere todo mi equipo. Richie está jugando una cosa. Pues bueno. Más o menos parecida. Cambiándolo por algo más dañoso. Pero bueno. Como todo. Vamos a probar a Armin. Vamos a hacer aunque sea un par de batallitas. Con salsa incluido. Para que el vídeo sea más ameno. ¿Vale? Y lo dicho. Esta noche estamos en Twitch. Así que quien no esté. Ya sabe. Busque en los vídeos anteriores. Los enlaces. Para suscribirse. Básico. Y se pueda venir a ver el combate. A ver el directo. Más que nada. Todavía Twitch. No está activado. 100%. Como el canal de YouTube. De monetización y demás. Pero es que. No lo veo todavía necesario. Pero sí veo. Una necesidad de salir de YouTube. Que ya lo conté. Ya lo contaré. Ya os dije que estaba preparándolo. Llevo mucho tiempo. Bueno. Estoy últimamente más pegado en Hearthstone. De lo normal. Estamos hablando de que estamos a día 12. Y para un jugador casual. No profesional como yo. Estar en rango Diamante 6. Es muy importante. Y estar cerquita de subir niveles. Venga. Y aguántatela. Pero vamos. Tú solo son y no matas. Qué asco, tío. No. Los equipos aún están fuertes. El mío está débil. Blanco y en botella. Así que no pasa nada. Ya. Ya os enseñaré un poquito. Quita coño esta mierda. Joder macho. Es que ya no sé ni dónde poneros. Vale. Pyres 160. Pyres 160. 164. El cumplefunción. Sony no. Pyres no. Todavía no les he reforjado ni este que es el necesario. Ni este. Porque quiero subirlos a más 15. Una vez los tenga. Negociamos. Vale. No hay mucha prisa para ello. Eh. Hostia. Acabo de ver una cosa. Hay que subir un poquito. ¿Qué es esto? Uf. Atros. Pues mira. Ya que la tenemos. Y esto también se la metemos. Tenga un poquito más de poder. Bueno. Estamos con Merlin. Literalmente la voy a subir a Amazon ya. Porque el equipo me está funcionando bien. En arena me aguanta. Va a subir más o menos. Más o menos. Más o menos. Así un poquito chicos. Las cosas como son. Bueno. Estamos aquí. Nos hemos cambiado de sitio para que pregunte por acá. Y ahora vamos a hacer una cosa para luego. Sí. Habéis dicho. Diréis todos. Le falta activar. Tranquilos. No. Tú fuera. Yo no quiero eso. Yo quiero un mago. Joder. Hacer más daño tú. Este. A ver. 791. Madre mía. Me ha hecho cuatro debiluchos. Nada. Otro debiluchos para eso. Vamos a ir a hacer esto. Ahora entenderéis lo que voy a hacer. A mí. Bueno. Hoy me la pela un poquito. Sinceramente. Ciertas cosas de este juego. Te la bancas con eso. Y ahora. 886. Y alguno dirá. Jota. Estás todo loco. ¿Cómo se te ocurre? No mandas el doble. El doble me cuesta 100 diamantes. Y los beneficios son mucho más importantes que la mierda que hagamos. 6, 7, 8. Ahí está. Yo voy a mandar a mis 6 tropitas a minear. Que me den 30.000, 40.000. Porque no luego no te lo dan todo. Es que es lo gracioso. Hay un bug bastante curioso. Vale. Para el que pregunte. Hay un bug bastante curioso. Que tendremos que analizar. Pero no me da tiempo nunca analizar nada. Y ahora. Y ahora. ¿Dónde está la otra? Para el nivel 6. Uf. No puedo robar. Estoy en tierra de amigos. Vale. ¿Qué dice? Y no hay 90. Sin hecho ya. Nos vamos a tener que ir a Enles. ¿Vale? Te necesito. Pero bueno. Vamos a ir a lo más básico. Voy a cambiar de servit. No. Vamos a ir a Hamlet. No. Hamlet lleno. Es chido. Literalmente. El 35. Luego volver mal servidor. Es recolectar diamantes. Aquí se basa en eso. En recolectar los diamantes. Sigo diciendo que. Cuando haga fusiones. Este juego. ¿Vale? Cuando haya fusiones. Lo que debería. Ah. Por cierto. Os quiero enseñar una cosa. Para predecir lo que os va a tocar antes. ¿Vale? Nos toca esa. Pero. Exactamente lo que acabáis de ver. Yo. Yo tengo cero. Antes de darle. Y si me la va a dar. Y pulsa sobre ello. Y te pone que es un uno. Es que te la ha dado. En el caso de leyenda lo mismo. ¿Vale? Te lo explica. Así que. Están muy atentos. A todos. Están muy atentos. Porque es de cómo va el rollo. Ocupa mina. Los diamantes. Lo más importante. Me ataca y te llevas una mierda de recursos. Es que es el gilipollas. Hola bebé. Es que no podía verla. Pero venía a vernos. ¿Vale? Nivel 36. O sea. Es que. Tampoco os creáis que. Esto es para recolectar diamantes. Tampoco la uso para otra cosa. Ya no puedo. Empezar bien. En un servidor como este. Yo no puedo empezar bien. Vamos a ser claros. No se puede empezar bien. Así que tampoco me voy a complicar. Minas. Hola bebecito. Vente para acá. Bueno. Nivel 31 y esas cosas. Ya llegaremos un día a hacer esto más cómodo. ¿Vale? Y os lo explicaré un poco todo. Lo que tengo de planteamiento. Lo que está. Pero vamos. Que es para lo que es esta. ¿Vale? Pasarme aquí. Por ejemplo. Los mejores. Ya no. Ya no salta como antes. Lo eliminaron. Los mejores en arena. Igual. Yo tengo una arena. Pero es que aquí hay gente de 200.000. Y todo 9.000. Es de chiste. ¿Ves? Y tú buscas. Y es. Todos. Aparte de 100.000. 120.000. 86.000. ¿Eh? Mira. Esta por ejemplo. Si me interesa. Pegármela. Vas a Zoco. Y sacamos unos diamantitos. Pero es Claude. Que ya le conozco yo. Y es en plan. Tío. Tú y yo estamos aquí a lo tonto. Sacando diamantes. Unos 45. 45. De mierda. Pero es que hay gente de otro servidor. Y ya sabéis. Nivel. Típico. 85. 90. Y tú eres un nivel 38. Y no puedes subir más de 5.000 diamantes. O sea. No puedes subir más de. Del puesto 5.000. Y esas cosas. En servidores nuevos. Ganarías un montón. Pero bueno. Que ahí lo vamos a dejar. Tampoco estoy jugándolo. Estoy para recuperar. Y fuera. Que es lo que. Más importa. Y lo dicho chicos. Espero que. Os haya gustado el vídeo. Ahora nos venimos a la mía. Vamos hablando sobre ello. Más adelante. Y eso. Que espero que lo hayáis pasado bien. Seguiremos esta noche en Twitch. Os dejaré el enlace a la descripción y demás. Así que un saludito a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. De más irnos. Bye bye.